Encontré lo más bonito Ahora si es verdad que me acuicé, vivo sabroso Ahora si puedo decir que el amor es bacano Si me ven juiciosos, no digan que tonto, que me he enamorado Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escucho tu palabra Ay, con el gusto de tu boca Así viven mis cinco sentidos, solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escucho tu palabra Ay, con el gusto de tu boca Ay, con el gusto de tu boca Ya todo el mundo lo sabe, nos han visto de la mano Ay, nos preguntan por la calle Y nosotros no hemos confirmado Y sabes que, que no hay forma de ocultarlo Todo el tiempo, todo el tiempo Y en cualquier momento, ya estoy dispuesto Que lo publiquemos Ahora solo pienso en ti, que no hay forma de ocultar Ahora solo pienso en ti y en mi, como uno solo Básamos de ser dos caminante, que no hay forma de ocultar Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos Y si percibo tu aroma, y si percibo tu aroma Y si escucho tu palabra, ay, con el gusto de tu boca Así viven mis cinco sentidos, solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escucho tu palabra Ay, con el gusto de tu boca ¡Ay, con el gusto de tu boca! Hoy te pico bien